Hola, ¿por qué es importante conocer de finanzas? ¿Por qué es importante estudiar e incorporar conocimientos? No nos olvidemos que el dinero es el alma, es la sangre de una empresa y termina siendo el objetivo principal de cualquier accionista, que su inversión genere valor y tenga un valor más alto en consecuencia para el mismo. ¿Es necesario, es útil solamente manejarse con bibliografía? Seguro que no, necesitas las explicaciones y necesitas el sustento teórico. Por eso en nuestro curso internacional ABC de las finanzas corporativas te vamos a permitir incorporar herramientas para que tu empresa pueda tener un sano manejo financiero y lograr los objetivos de creación de valor.